A esta hora a través de CNC Noticias presentamos nuestra sección psicológica con la doctora Deisela Castrillo. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. La timidez, a muchas personas se les ha hecho muy complicado el asumir que tal vez tienen que hacer grandes esfuerzos para desenvolverse en el día a día, en su mundo social específicamente y para muchos en su mundo emocional y afectivo. La timidez hace parte del ser humano, está innata, está inmersa en ese proceso de acompañamiento con lo que es el mundo social y familiar también. Por lo tanto, no debemos verla como el terror para nosotros, debemos verla como algo que podemos superar, que podemos afrontar y que de esta manera podemos ir trascendiendo. Muchas personas incluso llegan a la etapa adulta y se les dificulta una gran cantidad de situaciones por miedo, por pena. La timidez está impregnada mucho de un temor a la exposición social, al qué dirán, al qué van a pensar de mí, al si digo qué tal que me digan que no, miedo al rechazo. Todo esto es lo que rodea realmente esa plataforma que a veces aplasta a muchas personas que es la timidez. La única forma de trascender en ello que lo podemos hacer es afrontándolo, es la única forma, no hay ninguna píldora, no hay algo así extremadamente sofisticado, sino que es afrontarlo. Lo de lo que tengo miedo, eso hago. Y con la experiencia, con el día a día, cada vez que usted se expone, cada vez que usted hace algo para afrontar ese miedo que le produce y que desde luego se transforma en la timidez, le va a permitir a usted entonces evolucionar, le va a permitir trascender en sobre todo esa etapa que es necesaria para el ser humano y es el mundo social, la asertividad social. Y para muchos, desde luego, el expresarle a alguien que le gusta, el proponerle a otra persona que hagan un negocio juntos. Todo eso que demanda definitivamente de una agresividad emocional y social, no agresividad desde el punto de vista negativo, sino del atreverse a hacer algo así me dé miedo. Empiece desde hoy entonces a practicar, si es su caso, si tiene a alguien cercano que el miedo o la timidez le paralice, le pone frío a las manos, le da taquicardia o más bien decide encerrarse o aislarse o no salir o no atreverse a bailar cuando no lo sabe, la única forma es empezar a practicar. Todos los días cuando usted expone su cerebro a esa situación, cuando le muestra que usted lo puede hacer, aunque tuvo mucho temor, aunque se expuso a toda esa cantidad de emociones y sensaciones, su cerebro va a empezar entonces a darse cuenta que sí lo puede hacer y va a salir adelante y seguramente va a ser mucho más gratificante su vida social y emocional. Recuerden, sonrían siempre, la sonrisa alimenta su espíritu y oxigena su cerebro. El gobierno local dio a conocer la intención de entrega de viviendas en la ciudad de Cartago. La Administración Municipal de Cartago, el Instituto Cartagüeño de Vivienda Incavi y la Corporación Diosesana entregarán 26 viviendas de interés social a igual número de familias en un proyecto denominado Balcones de las Colinas. Por directriz del señor alcalde, doctor Carlos Andrés Londoni, se ha acordado hacer la entrega de 26 soluciones de vivienda dentro del proyecto de vivienda Balcones de las Colinas, proyecto este que se está ejecutando en alianza con la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana. Están ubicadas dentro de, en el lote donde queda la parte trasera de la antigua inspección de policía del sector de Berlín. Se vienen otros proyectos como son el Verdun que entregamos en los próximos días también, un total de 12 soluciones de vivienda. También está el proyecto de vivienda Coralín que se realiza también en alianza con la Asociación de Vivienda ABA con un total de 36 viviendas, de 114 que conforman este proyecto. Estamos esperando la autorización por parte de FINDETER para proceder a la entrega de la primera etapa. Y del proyecto de vivienda José Gabriel Calderón que son alrededor de 10 soluciones de vivienda. En los próximos días se iniciarán los censos para la población con discapacidad en la ciudad de Cartago, específicamente en las comunas 2 y 3. La Secretaría de Salud local informó que esta semana continúa el Censo de Discapacidad Municipal en las comunas 2 y 3 de Cartago, con el propósito de adelantar acciones que ayuden a suplir las necesidades de dicha población. Los días miércoles 5 y jueves 6 de octubre, entre las 8 de la mañana y las 12 del día y las 2 y 5 de la tarde, el personal de la Secretaría de Salud estará esperando a los habitantes de la Comuna 3 interesados en censarse en los siguientes puntos de atención. La caseta comunal Robert Tulio Lora, sede de la IPS del CIPRES, y en la Panadería Torre la Vega, ubicada en la calle 10, número 1928. Por su parte, los discapacitados de la Comuna 2 serán atendidos el viernes 7 de octubre en el mismo horario de 8 de la mañana, 12 del día y de 2 a 5 de la tarde, en el Polideportivo de San Jerónimo, en el Parque La Floresta y la Iglesia San José Obrero. Vamos a la pausa y ya regresamos con la información regional.